Estos pequeñines del Círculo Infantil Amiguitos de Camilo en el Consejo Popular de Vueltas en Camajuaní demuestran cuánto se puede aprender entre risas y aplausos. La actividad es parte de un proyecto internacional tejiendo lazos de amistad que promueve el conocimiento y desarrollo de los infantes junto a los docentes y familia. Tenemos el prestigioso honor de tener el Círculo Infantil Amiguitos de Camilo por los resultados que tiene para nosotros en Villa Clara este Círculo Infantil que siempre ha colaborado la familia, la comunidad, el colectivo de trabajadores que siempre han estado dispuestos a dar todo de sí para la experiencia de Villa Clara. Amiguitos de Camilo es el único Círculo Infantil que representa a Villa Clara en la implementación del proyecto de colaboración internacional de educación infantil en el que participan ocho instituciones de su tipo en el país. En el caso particular de Amiguitos de Camilo lo estamos articulando por todos los años de vida en el segundo momento porque tiene tres momentos. En ese segundo momento que es la parte cultural, comunitaria, donde vemos todo lo que tiene que ver con el trabajo en red, con el trabajo con la familia, ahí tratamos o siempre hasta este tema que trabajamos en el mes de hoy, hemos involucrado a la familia y a los niños desde segundo año hasta sexto año de vida. Tejiendo lazos de amistad, una oportunidad para fomentar los lazos entre los niños de distintos países de habla hispana y promover un ambiente de aprendizaje inclusivo y enriquecedor. Marelys Díaz para este espacio informativo.